Hoy hablaremos sobre los calendarios en Roma. Ustedes saben que la vida religiosa, la vida política, la vida civil de los romanos, se regía por un calendario de origen etrusco, del cual hemos hablado algunas veces, y que, con pocas modificaciones, es el que la cristiandad misma utilizó hasta 1582. La tradición atribuye la invención de este calendario al rey Numa Pompilio, que fue el segundo rey de Roma, del cual se dice que nació el mismo día en que el primer rey, Rómulo, fundó la ciudad de Roma, que fue, como todos sabemos, el 21 de abril del año 753 a.C. Esto se sabe porque, al nacer Cristo 753 años después, resultó fácil conjeturar. Hay gente que tiene una idea muy extraña acerca de lo que era el tiempo antes de Cristo, particularmente los estudiantes secundarios, ¿no? Que creen que los años empezaban en diciembre, y venía después noviembre, octubre, septiembre, así, y que el año empezaba el 31 de diciembre, que iba retrocediendo hasta llegar al 1 de enero. Bueno, que los años venían para atrás y que la gente nacía vieja y moría joven. Bueno, no es así, no es así. Bueno, lo que se supo primero es que Roma había sido fundada a cierto día, y luego se calculó cuando había nacido Cristo. De cualquier modo se calculó mal, como hemos dicho varias veces aquí. El famoso cálculo de Dionisio, el exiguo, tiene por lo menos seis años de error. Parece que Cristo nació seis años antes de sí mismo. Otra discusión muy interesante, pero verdaderamente interesante, y sin embargo nunca consigo a alguien que se interese verdaderamente, es la siguiente. ¿Hubo año cero? Ah, ese es todo un tema. Ah, en serio. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que si hubo o no hubo año cero? Me preguntará usted. Bueno, primero venía el año 1 antes de Cristo, después el año 0, y después el año 1 después de Cristo. O si no hubo año 0, viene el año 1 antes de Cristo, y el año siguiente ya es el 1 después. 1 de la era cristiana. No hay año 0. Bueno, es una discusión. Claro, los contemporáneos poco han podido decir al respecto, porque no tenían ni idea, medían el tiempo desde otra perspectiva. Por ejemplo, desde la fundación de Roma. Desde ese día se contaba el tiempo. Así que mire si estarían seguros. Ellos sí estaban seguros, pero nosotros no. Dios, con los milenios a uno ya le va traspapelando este asunto, y no se interesó. Me quedé pensando si me tenía que interesar, la verdad. Nunca he conseguido que ninguna novia se interesara en hubo o no hubo año 0. Usted se los preguntaba, incluso... Sí. Bueno, este calendario parece que fue un invento, como se ha dicho, del rey Numa Pompilio. ¿Quién no ha estudiado la lista de los reyes romanos? Rómulo, Numa Pompilio, Terquino el Antiguo, Terquino el Soberbio, Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Hostilio y Tisolera el Moroche. Así le hicimos creer a mi amigo el griego Caracasis, junto con otro amigo llamado el Gordo Fresa. Le leíamos, estudiábamos Derecho Romano y le leíamos la lista de los reyes y le agregábamos Tisolera el Moroche. Y él se lo aprendió y juraba por todos los dioses del panteón romano que el último rey de Roma se llamaba Tisolera el Moroche. Claro, él se recibió de abogado y nosotros que éramos tan peoros, no. En eso consiste la abogacía, en creerle a los amigos. Bueno, Numa, el Moroche, no, Numa Pompilio, tenía poderes mágicos. Por ejemplo, dicen que cierta vez llenó las mesas de un banquete con manjares y con vinos que nadie había traído. Obligó a sí mismo a ciertas divinidades a revelarles secretos, a revelarle al solo, secretos que el resto de los hombres no conocían. Por ejemplo, conjuros contra el rayo, mucho antes de Benjamin Franklin, que inventó un conjuro contra el rayo llamado precisamente Pararayos. Con el sencillo expediente de salir a remontar un barrilete una noche de tormenta. Desde entonces ya todos los docentes saben que cuando un niño remonta barriletes en las noches de tormenta probablemente inventará el Pararayos. El caso es que había escrito Numa unos libros sagrados, llenos de estas revelaciones, a ver, Benjamin Franklin inventó el Pararayos. Y fueron sepultados con él los libros. Parece que, incluso con cierto orden, sepultaron a Numa en un ataúd y a los libros en otro. Me dirá usted, entonces nos lo sepultaron con él. Bueno, Numa tiene para el ladito. En el mismo hoyo. Unos 400 años después de su muerte, una lluvia ya durante la república, una lluvia exhumó los féretros, los sacó a flor de tierra, como suele ocurrir en tierras bajas. Y entonces ya que estaban ahí los romanos abrieron los féretros para ver qué había. En uno encontraron los libros que yo les acabo de mencionar y en el otro no encontraron nada. Quiere decir que Numa Pompilio no estaba. Vaya a saber por qué demonios los romanos tuvieron la idea de mostrar su perplejidad quemando los libros. No sé si hay una conexión causal entre estos dos sucesos. A saber, el primero que Numa no estuviera en el féretro y el segundo que quemaran los libros. Sin embargo quemaron los libros. El calendario de Numa tenía elementos solares que provenían posiblemente de Babilonia y elementos lunares quizá aportados por los etruscos cuyos sacerdotes contribuyeron a ordenar ese calendario. Pero lo que más nos interesa ahora de este calendario es que era una agenda. Una agenda de festividades religiosas y políticas de la antigua Roma. Y hay una obra que nos ayuda a recuperar casi totalmente esa agenda. Y esa obra es Los fastos de Ovidio. Ovidio, un autor muy saqueado en este programa. Recordemos las metamorfosis. Las hemos apanado casi todas. Este libro, Los fastos, es un largo poema. Tiene 4.772 versos. De modo que aprendérselo de memoria no es fácil. Allí se describen día a día las festividades romanas de la primera mitad del año. No de todo el año. De la primera mitad. Así que calcule, si Ovidio hubiera tenido tiempo los versos hubieran sido 9.544. Si no calculo mal. Casi 10.000. En los tiempos primitivos los romanos tenían un año de 10 meses. En realidad calculaban 10 meses desde marzo hasta diciembre e ignoraban dos meses los meses muertos. Dos meses que no tenían nombre. Desde luego, el año primitivo romano se iniciaba en marzo, el mes dedicado a Marte, que era por otra parte el papá de Rómulo, ¿no? El dictador de Roma. Después venía aprilis, abril, quería decir algo así parecido a la apertura de la tierra que tiene lugar en esos meses en el hemisferio norte. Después venía mayo que estaba dedicado a Maya, una antigua diosa que parece que andaba con vulcano, el dios del fuego, ¿no? Después venía el mes de junio dedicado o bien a la deidad etrusca Juni o tal vez a Juno, la forma romana era la mujer de Zeus. Después venían numerales, Quintilis, Sextilis, que después fueron en la época del imperio cambiados en su nombre. Quintilis fue Julio por Julio César y Sextilis Agosto por Augusto y después de luego Septembre y todos los que ya conocen. Ahora bien, los etruscos hicieron una innovación. Introdujeron enero y febrero y le dieron vida y nombre a los meses muertos. Enero estaría dedicado a Jano, Januario, ¿no? El dios de las dos caras. No sé si miraba una para atrás y otra para adelante. Probablemente sí, pero eso significaba que examinaba el porvenir y el pasado y probablemente que examinaba las cosas viéndolas desde diferentes lugares. Podría querer decir eso. Era quizá el dios de la evaluación consciente, de la reflexión, aunque no del relativismo, quiero creer. Y era también el dios de las puertas. Golpeá que te van a abrir. Cada vez que digo la palabra puerta me da gana de hacer así y preguntar desde adentro yo mismo quién es. Es un ejercicio filosófico interesante. Golpear uno una puerta y contestar uno mismo desde dentro quién es. Bien. Fue el dios que salvó a Roma cuando atacaron los sabinos. Joaquín Sabinos. Los hermanos. Los hermanos. Parece que hizo surgir para detener al ejército enemigo un surtidor de agua caliente. Y ya se sabe lo que ocurre cuando un ejército enemigo nos ataca y le surge delante un surtidor de agua caliente. ¿Qué ocurre? Se asustan y huyen me imagino. Así que al público esto le parecerá poco convincente. No es una cosa que a uno le meta mucho miedo encontrar en su camino un surtidor de agua caliente. No, no pasa todas las mañanas. Pero se los quiero ver a ustedes invadiendo Roma y surgiendole esa sí sin decir agua va un surtidor de agua caliente. Bueno, en la puerta del templo de Jano ¿Quién es? Estaba siempre abierta para que el dios pudiese acudir a la defensa pero en tiempo de guerra estaba abierta. Cuando había paz cerraban la puerta y cerraban el templo también. Así que imagínese los sacerdotes de Jano andaban siempre buscando Rony a cualquier parte. Que hablaban bolillas cuando lo necesitaban nada más. No, no, pero los sacerdotes estaban muy interesados en que hubiera guerra. Creo que los conozco. Después de después venía el otro mes ¿no? Dedicado a un dios de los muertos que era el Febrerus que fue identificado luego redondamente con Hades el patrón del infierno ¿no? Y en febrero era cuando se rendía tributo a los muertos en la antigua Roma más que nada para aplacarlos le voy a decir Rolón porque tenían miedo de que los muertos hicieran daño. Entonces estaban las lupercales que eran al mismo tiempo un rito de purificación y también un tributo a los muertos para evitar que jorobaran. Bueno, mayo, marzo, quintilis y octubre eran de 31 días. Febrero de 28 y los demás de 29. Total 355. Faltan 10 días, loco. Faltan 10 días. Claro, ¿qué pasa? Seguían así y al cabo de los años te tocaban las vacaciones. Claro. Te ibas a merder plata cuando caía nieve. O sea, en enero. En enero. Entonces, para cubrir estas diferencias de tanto en tanto cuando veían que ya el invierno era verano y esas cosas ponían un mes de más. Lo ponían entre el 23 y el 24 de febrero. Venía 23 de febrero un mes y el 24 de febrero. Te veo mañana. Bueno, el encargado de decidir esto porque veía cómo estaba el calendario político en relación con el calendario verdadero era el pontífice y fíjese que la palabra pontífice quiere decir un tipo que hace puentes y así era, pero así era. Era un cargo de la república que al principio señalaba a un señor que construía puentes lo que era bastante importante en la guerra y en una época en la que no había puentes por todas partes como ahora. Julio César era pontífice máximo entre otras cosas y responsable del calendario. Con el tiempo los pontífices pasaron a ser responsables del calendario pero también guardianes de los ritos en fin, un montón de tareas que no tenían mucho que ver con la construcción de puentes. ¿Por qué fue así? ¿Qué es eso? La palabra pontífice pasa después como bien sabemos a la cristiandad. Bueno, Julio César se avivó un día de que el calendario estaba mal. Había un retraso como de tres meses y encargó a un matemático griego Sosígenes la confección de un calendario basado como ya hemos visto alguna vez en el calendario egipcio. Y de allí nació el calendario juliano que se usó hasta 1582 cuando nuestro amigo el papa Gregorio XIII vio otro atraso menor que el que había visto César pero habían pasado bueno 1500 años y pasó le agregó suprimió 10 días de 1582 pasó del 4 de octubre al 15 en vez de agregar suprimió ya a este le venían sobrados entonces vino el 4 de octubre y al otro día 15 de octubre es así es así ¿qué va a ser? ese día el 4 de octubre murió Santa Teresa de Jesús y fue enterrado el 15 claro ahora bien los meses lunares que usaban los romanos tenían tres puntos señalados el primero eran las calendas el primer día y allí viene la palabra calendario las calendas de un mes eran el primer día y era una invención romana los griegos no tenían calendas y ahí viene un dicho romano que todavía dicen algunas viejas ¿no? viejas aficionadas a la historia que dice para las calendas griegas se va a casar ese a decir nunca porque los griegos no tenían calendas de allí viene la palabra calendario pero no almanaque mal puede venir almanaque de calendas es raro resulta muy difícil y resulta muy difícil que la palabra calendas se degrade hasta dar en almanaque por mucho que uno empiece a hablar mal el caso es que almanaque viene de una palabra árabe almanaj manaj quiere decir parada de tensión en un viaje estación pero también signo del zodíaco bueno de aquí almanaj almanaque estamos cerquita estamos cerca cuatro cuadros el segundo punto eran los idus que eran la luna llena y el tercer punto era la nona que era mitad de camino entre la luna nueva y la luna llena una de las cosas que hizo Julio César fue mandar añadir un día al año cada cuatro y donde lo puso no el 29 de febrero como podríamos pensar sino allí donde ponían el mes o sea entre el 23 y el 24 entre el 23 y el 24 pero que importa donde lo puso el día que venía sobrando era el 29 claro es que no había si febrero tenía 28 y le ponemos un día más no importa donde lo pongamos va a haber como día nuevo o el 29 de febrero que importa donde lo ponga el día nuevo pero sin embargo acá tenía importancia porque el 23 de febrero era el sexto día antes de las calendas del mes próximo y si después del sexto día ponías otro día más es que había dos días sextos era un año entonces bisecto y por eso etc estaba tan cerca lo hubiera terminado me acuerdo de gente me acuerdo de los idus de marzo que caían el 15 de marzo y fue el día que mataron justamente al pobre Julio César inventor de ese calendario quiere decir que si él no hubiera inventado el calendario quizá no hubiera muerto porque así como hay gente que cree que los días antes de Cristo iban para atrás es decir empezaban con un sol que salía desde el oeste así también hay gente que cree que los libros de aquellos idiomas que se escriben de derecha a izquierda como el hebreo como el hebreo y que por cierto se empiezan a leer por donde habitualmente terminan por la contratapa los libros en hebreo pero hay gente que lleva esto mucho más allá y cree que los libros hebreos comienzan por el final es decir que en una novela hebrea comienzan con que él se queda con ella y termina con el día en que se conocieron o que empieza con un desengaño y termina con una esperanza hay incluso algunos directores de cine hebreos y tienen esa manera de filmar empieza la película con la palabra fin y van desde el amor aleja hasta la introducción incluso el menú empieza por el postre puede ser esa forma de comer hay gente yo recuerdo una película que se había filmado que se llamaba La resurrección de una gallina ¿ah sí? una película de un director de Eliseo Subiel que él filmó durante algunos días eligió una gallina que estaba un poco pachucha si le quedaba poco y filmó la muerte de la gallina y después filmó pasó la película al revés y se produjo como una resurrección no tuvo ningún éxito hay gente también que cree que el tiempo existe porque existe el calendario que el tiempo y el calendario son la misma cosa y que abolido el calendario sería abolido el tiempo yo creo eso bien este calendario el romano tenía algunos días que se llamaban fasti fastos en los cuales se podían realizar negocios y administrar justicias otros días se llamaban nefastos no todos de mal agüero como se crea ahora en los que no se hacía mucho había 253 días fasti y 109 nefastos y había incluso días mixtos en los que solo ciertas horas eran nefastas había fiestas en el mes de abril 21 desde luego la fiesta de la fundación de Roma había fiestas en marzo cuando bailaban la danza de los escudos y purificaban unos escudos que parece que caían del cielo había fiestas el 14 o 15 de mayo una procesión iban a buscar unos muñecos de paja y los tiraban al río parece que antiguamente tiraban gente al río y después la civilización reemplazó a las personas por muñecos de paja el muñeco de paja parece siempre por lo menos flota si aparece siempre cuando la civilización avanza bien pero haberme acordado habernos acordado hoy de este calendario romano viene a decirnos que no solo era una manera de organizar la vida política era una forma de saber cuando se podía y cuando no se podía hacer algo un recordatorio de fiestas pero también también un cierto modo de vaticinar ya declarar que unos días son propicios y otros no es una forma de vaticinio que está en el propio albanaque así que cuando pienso a quien dedicar esta pequeña recordación de los días fastos y nefastos se me ocurre pensar en los dos personajes históricos cuyo homenaje es más prolongado ya que han dado nombre a los meses como Julio César y Octavio Augusto y siendo como soy uno de los que creen que el calendario es el tiempo me temo que el calendario es para el alma una metáfora una metáfora de la espera el calendario está relacionado con la espera que es lo que hace el tipo en cana sino hacerse su propio calendario tipo que marca las rayitas en la pared está haciendo un calendario para qué consulta uno con más frecuencia el calendario sino para saber cuánto falta para que algo suceda y si los romanos señalaban en cada día si es que era propicio para los negocios o si no lo era los calendarios que nos regalan hoy los tintoreros que son los que han reemplazado a los pontífices en este asunto debieran hacer constar cuándo van a ocurrir las cosas que esperamos que ocurran y así podíamos consultar cada año no sé aquí te va a pagar tu cuñado aquí esto aquí lo otro pero como esperar es engañoso en cada espera hay una trampa como esperar desgasta y como los sucesos son una sombra fugitiva que van engañando al hombre esperanzado como la zanahoria engaña al burro yo aboliría o suprimiría el calendario pero no con la idea de parecerme a esas cosas que dicen las personas que leen el principito y queman saumerios en su casa que dicen que no tienen reloj porque viven libremente no yo aboliría por un rato el calendario para ver qué pasa en un mundo donde nadie esté sujeto a los acontecimientos futuros y lo que ocurriría es que la civilización toda se desbarrancaría porque no hay una sola cosa de las que hacemos que no tenga su punto de apoyo en el futuro todo se hace mirando para adelante atamos la soga por la cual nos deslizamos algo futuro de lo cual hacemos depender nuestro presente empezando por la justicia desde luego las penas impuestas a los delincuentes ocurren en el futuro aunque podríamos establecer como Antonio Carrizo que al final de cada año nos deseaba un buen año no el año que venía por ejemplo a fin de año él te deseaba un buen año 2006 te deseaba un buen pasado bueno pero más allá de eso yo creo que no hay otra cosa que esperanza el mundo funciona con esperanza la esperanza de cobrar el sueldo a fin de mes la esperanza de estudiar para luego convertirse en abogado comprar un cinturón para que luego los pantalones no se nos caigan todas las regularidades en que hacemos consistir la civilización están hechas de esperanza el alma tiende hacia el futuro y del futuro depende y si no existiera la esperanza o la fe en que algunos sucesos han de ocurrir todo sería imposible no solo desde el punto de vista poético sino que hasta la más prosaica de las actividades se vendría abajo yo dedico esto antes de consultarlo a usted incluso a los que esperan y todos esperan y usted a quien quiere decirlo me gusta su dedicatoria Alejandro porque el que espera desea y el deseo es lo que nos hace humanos y nos hace vivos en ese sentido también se lo dedico a los etruscos que le dieron vida a dos meses que parecían estar muertos y si usted me permite soy de los que creen que el mejor calendario tiene que ver con un poema borgiano que dice estar o no estar contigo esa es la medida de mi tiempo entonces aquellas mujeres que marcan como un calendario cuál es nuestro tiempo según estemos o no estemos con ellas está muy bien vamos a convocar a nuestros amigos Carlito Juárez Carlito Soria y Carlito Salmone amigos guitarristas que nos acompañan desde hace tanto tiempo y también a Karina Beorlegui Amiga, el cantante porque hay un tango de Enrique Cadícamo que alude a Julio César evidentemente ya que César demoró el tiempo para poner el orden el almanaque y este tango se llama El que atrasó el reloj algunos podrán dudar de esta dedicatoria y creen que no era dedicado a Julio César sino a un tipo que no trabajaba ¿la letra qué dice? la letra más bien avala esta segunda teoría pero ha sido para quedar bien con el comisario escucharemos entonces El que atrasó el reloj por Karina Beorlegui con nuestros amigos Juárez, Salmone y Soria Adelante